sé que hay un motivo para todo tal vez en el momento en que se produce un hecho no contamos con la penetración psicológica ni la previsión necesarias para comprender las razones pero con tiempo y paciencia saldrán a la luz así ocurrió con katherine la conocí en 1980 cuando ella tenía 27 años vino a mi consultorio buscando ayuda para su ansiedad sus fobias sus ataques de pánico aunque estos síntomas la acompañaban desde la niñez en el pasado reciente habían empeorado mucho día a día se encontraba más paralizada emocionalmente menos capaz de funcionar estaba aterrorizada y comprensiblemente deprimida en contraste con el caos de su vida en esos momentos mi existencia fluía con serenidad tenía un matrimonio feliz y estable dos hijos pequeños y una carrera floreciente desde el principio mismo mi vida pareció seguir siempre un camino recto crecí en un hogar con amor el éxito académico se presentó con facilidad y apenas ingresado en la facultad había tomado ya la decisión de ser psiquiatra me gradué en la universidad de columbia nueva york en 1966 con todos los honores proseguí mis estudios en la escuela de medicina de la universidad de yale donde recibí mi diploma de médico en 1970 después de un internado en el centro médico de la universidad de nueva york belvue medical center volví a yale para completar mi residencia como psiquiatra al terminarla acepté un cargo en la universidad de pittsburgh dos años después me incorporé a la universidad de miami para dirigir el departamento psicofarmacológico allí logré renombre nacional en los campos de la psiquiatría biológica y el abuso de drogas tras cuatro años fui ascendido al rango de profesor asociado de psiquiatría y designado jefe de la misma materia en un gran hospital de miami afiliado a la universidad por entonces ya había publicado 37 artículos científicos y estudios de mi especialidad los años de estudio disciplinado habían adiestrado mi mente para pensar como médico y científico moldeándome en los senderos estrechos del conservadurismo profesional desconfiaba de todo aquello que no se pudiera demostrar según métodos científicos tradicionales tenía noticias de varios estudios de parapsicología que se estaban realizando en universidades importantes de todo el país pero no me llamaban la atención todo eso me parecía descabellado en demasía entonces conocí a catherine durante 18 meses utilicé métodos terapéuticos tradicionales para ayudarla a superar sus síntomas como nada parecía causar efecto intenté la hipnosis en una serie de estados de trance catherine recuperó recuerdos de vidas pasadas que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas también actuó como conducto para la información procedente de entes espirituales altamente evolucionados y a través de ellos reveló muchos secretos de la vida y de la muerte en pocos y breves meses sus síntomas desaparecieron y reanudó su vida más feliz y en paz que nunca en mis estudios no había nada que me hubiera preparado para algo así cuando estos hechos sucedieron me sentí absolutamente asombrado no tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió en la mente humana hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión tal vez catherine bajo la hipnosis pudo centrarse en esa parte de su mente subconsciente que acumulaba verdaderos recuerdos de vidas pasadas tal vez utilizó aquello que el psicoanalista carl jung denominó inconsciente colectivo la fuente de energía que nos rodea y contiene los recuerdos de toda la raza humana no Gracias por ver el video.